Hola, gracias por vuestra asistencia. En primer lugar, damos un saludo a los miembros de la mesa. Damos así comienzo a la primera edición del premio de ensayo José María Lasso, que, como sabéis, está dirigido a todos los estudiantes universitarios en Asturias, cuyo primer título es Democracia y Representación. Democracia y Representación son, sin duda, dos ideas fuerza del presente. Con este premio, convocado por la Sociedad Asturiana de Filosofía, la Fundación de Investigaciones Marxistas y el Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo, pretendimos incentivar la reflexión crítica de los estudiantes universitarios acerca de estos dos conceptos. Es decir, qué es la democracia y qué es la representación. Como sugerimos en las bases del concurso, en nuestro contexto cultural, todo el mundo, o al menos la mayoría, afirma ser demócrata. Sin embargo, este consenso táctico acerca de la condición democrática de nuestras sociedades y sus ciudadanos asegura el acuerdo sobre sus significados. Con el concepto de democracia, ¿a qué nos referimos? Con respecto al concepto de representación, que va ligado, al menos en el siglo XVIII, al de voluntad popular, también en las bases nos preguntábamos. ¿Es posible la identificación de la voluntad popular, en la que descansa, según Rousseau, la soberanía nacional y el derecho legislativo, con el gobierno de sus representantes, que no exeriría más que el poder ejecutivo? ¿Representa o reproduce en un gobierno elegido democráticamente por reglas de la mayoría la voluntad general? ¿O son las democracias modernas más bien aristocracias representativas? Como podéis comprobar, arrojábamos así más problemas que soluciones, con el objeto de que los participantes pudieran desarrollar su espíritu crítico en relación con esta temática. Pero hablar, por supuesto, de este premio, es hablar de la figura de José María Lasso. Por tanto, sirve al mismo como un homenaje a todas las facetas de su compleja personalidad, como a él mismo le gustaba decir. Lasso, apasionado de las diversas ciencias, que hubo de bucear en las teorías cosmológicas más revelantes de su presente para rectificar las creencias del niño que fue y forjarse así una cosmovisión alternativa. Lasso, filósofo, sostenedor de una concepción materialista del mundo y de la vida que no se contaba cuentos, por emplear la expresiva fórmula de Tusser, aunque él prefiriera, todo hay que decirlo, antes a gran chica y al filósofo francés. Lasso, periodista, divulgador de experiencias y doctrinas, de las cuales él siempre era profundamente conocedor, demostrando con ello su enciclopédica erudición. Lasso, lector de novela, poesía y de otros géneros literarios, admirador de Julio Verne y de Jacques London, amigo de Blas Dotero y de Marco Sanna, este último compañero del penal o universidad, según como se mire, de Burgos, y cuyos versos laso hacia suyos. Recordemos, mi pecado es terrible, quise llenar de estrellas el corazón del hombre. Lasso, que viajó por círculos extraños y culturas diversas, como reza el título de su último libro. Lasso político, que se manchó las manos, que sufrió prisión y torturas por defender sus ideales emancipatorios, que mantuvo hasta el cierre del discurso de su vida, siempre en diálogo amable, generoso y permanente, con el resto de posiciones políticas de las que él, por supuesto, se nutrió. Lasso, en definitiva, lasso hombre bueno moralmente estoico, cuya biografía y obra hacen remontarnos a las hermosas palabras de un Marco Aurelio. Piensa en el sinfín de cambios en los que tú mismo has participado. Todo es cambio en el universo, y la vida es sólo tu manera de considerarlo. Muere el hombre, pero sobrevive su persona, y es ésta la que nos empuja a desarrollar la primera edición del premio José María Lasso, tras la cual vendrán, sin duda, muchas otras más. Gracias por todo, Lasso. A continuación, cedo la palabra a Román García, presidente de la Sociedad Especial de la Filosofía. Gracias, presidente de la Filosofía. Una de las acciones básicas que tiene como sociedad es fomentar el interés en los alumnos, en la investigación y en las problemáticas, y sobre todo entendiendo la filosofía de una manera amplia. Eso es lo que nos ha llevado durante estos años a tener las convocatorias, las Olimpiadas de Filosofía, que están dirigidas a la enseñanza media, y que este año cumplimos la 14 edición, y el año que viene se realizará no sólo la 15 edición de estas Olimpiadas, sino las terceras españolas que se celebrarán en Asturias. Dentro de esta trayectoria entendíamos que hacía falta fomentar también este espíritu crítico y estas reflexiones dentro del ámbito universitario, y es así como se empezó a gestar el premio José María Lasso, que tiene esa vocación de cubrir el ámbito universitario, y así lo vimos tanto la Sociedad Estudial de Filosofía como el Departamento de Filosofía y la Fundación de Investigaciones Marxistas. El tema de que el premio lleva a ser el nombre de José María Lasso, aparte de las razones que se van a dar a continuación, desde el punto de vista de la sociedad, aparte ya de todos los méritos como hombre, amigo, activista, etc., tenemos que recordar que fue uno de los fundadores de la Sociedad Estudial de Filosofía, aparte de otros méritos como el hijo adoptivo del Ayuntamiento de Oviedo. No voy a continuar extendiéndome más, puesto que no es conveniente que un acto de este tipo, con el que fundamentalmente es la entrega del premio a los participantes, simplemente anunciar que la segunda edición la tenemos pensado para el curso que viene y llevará como título centro y periferia, entendiendo esto de una manera muy amplia para que puedan participar todos los alumnos de la Universidad de Oviedo, puesto que no queremos convertirlo en un estricto premio de filosofía, sino un premio general de ensayo para todos los alumnos universitarios. El Departamento de Filosofía nos agradece también a la Universidad de la Filosofía y a las universidades marxistas que se le haya ofrecido la posibilidad de colaborar y estar presente aquí hoy en este premio. Para nosotros son dos cosas las importantes aquí. Una es que la universidad, en concreto el departamento al que representa, se abra a la filosofía y que se practica fuera de ellas y que esa filosofía también pueda entrar de alguna manera a la universidad y que la filosofía tenga cada vez más presencia fuera de los que nos dedicamos profesionalmente a ella. Por eso agradecemos que el premio sea un premio de ensayo y está abierto a todos nuestros estudiantes. La filosofía ocurre algo parecido a la gramática o a la aritmética, que todo el mundo la utiliza pero casi nadie la conoce bien. Y iniciativas como este premio es lo que contribuyen a que la gente se haga consciente de que la filosofía está más presente en su vida diaria de lo que parece a primera vista. Por eso reitero las gracias a todos y doy mi más sincera enhorabuena a las personas penales. Gracias. Es un placer estar hoy aquí, en una ciudad como Mieres y con Aníbal aquí sentado, justamente por las implicaciones que también tiene con una figura histórica como la de José María Alasso, con las implicaciones morales, políticas y una concepción del mundo. En segundo lugar, porque muchos, en este caso, siendo yo aquí estando por la Fundación de Investigaciones Marxistas, es un placer participar en un premio como el de José María Alasso, porque si hoy puedo hablar en nombre de la Fundación de Investigaciones Marxistas, es justamente por la figura de José María Alasso, porque desde el Instituto José María venía a hablarnos a muchos estudiantes de los conceptos básicos de la filosofía, pero de la filosofía, de la historia o de los problemas del presente. Y esa relación fue una relación que continuó a través de muchos de sus alumnos intermedios, hasta que ya hablamos nosotros, al ámbito de la facultad. Y fue José María, además, en sus años de trabajo y miembro del Consejo de Dirección y Consejo Asesor de la Fundación de Investigaciones Marxistas, quien me propuso en su día para formar parte del trabajo de la CID. Pero, fundamentalmente, la importancia que para nosotros, desde la Fundación de Investigaciones Marxistas, tiene el nombre de un ensayo como este, que lleve su nombre, tiene que ver con una cuestión, y tiene que ver con una cuestión muy ligada al marxismo en España y al papel particular que desarrollaba José María Alasso. Para algunos, a mi juicio, una figura muy poco reivindicada en el contexto, no ya sólo de la filosofía, sino del marxismo en España. Una figura que algunos considerarían gris, tal vez, por una cuestión, por ser un pedagogo del marxismo. Una de las personas que probablemente más trabajo haya hecho en este país por hacer accesible todas las tradiciones y conjuntos conceptuales del marxismo al conjunto de la ciudadanía, y no sólo al ámbito de los estudiantes de filosofía o de la universidad, que en eso comentaré ahora. Pero no, para nada, eso es una figura gris. O acaso, alguna vez, alguien consideraría una figura gris a Benzedlado Roces, uno de los ejemplos que tomaba José María Alasso, uno de los elementos trascendentales en este país para poder estudiar el marxismo, traductor de Hegel, de Marx, etcétera, etcétera. O Adolfo Sánchez Vázquez, que este año se conmemora el natalicio y que, además, era amigo íntimo de José María Alasso y que también estuvo en Asturias y llevaron adelante muchos proyectos de formación del marxismo en Asturias. O acaso alguien consideraría que la labor de traducción de Manuel Sacristán en este país y de divulgación fue acaso menor, Sacristán, Paco Fernández Güell, Carlos París o el propio Gustavo Bueno cada uno a alguna de las escalas. Para nada, yo creo que José María Alasso cumple desde la perspectiva de la pedagogía y desde la perspectiva académica uno de los lugares principales en lo que se podría denominar una segunda generación de marxistas en el sentido estricto académico de este país. Entendiendo que la primera, digamos, la que empieza a pensar el marxismo en lengua castellana sería la formada por Sánchez Vázquez, aún a pesar de su juventud, y Venceslao Roces, ¿no? Pero es que además, acaso en Oviedo es verdad que se le puso por mayoría una biblioteca en nombre de José María Alasso y es que muchos estudiantes de la facultad de Oviedo de Filosofía pudieron realizar sus investigaciones y sus tesis doctorales gracias a la mayor biblioteca de ciencias sociales privada que ha habido en España. Es una biblioteca que atesoró durante muchos años también en clandestinidad José María Alasso. En ese sentido, esa labor no es sólo una labor personal o histórica, sino que un premio de ensayo, en este caso, cumple un papel fundamental. Un momento en el que probablemente los recortes en el área de investigación y particularmente en el de las ciencias humanas sean las más grandes que ha visto este país. Por lo tanto, nosotros consideramos fundamental, ya no es financiar un acto, digamos, un acto cultural o un ensayo en el sentido de asalariar a una persona que hace un trabajo, sino suplir, y no es el caso de Asturias, estoy hablando de nivel nacional, una deficiencia que ocurre en este momento muy fuerte, que es la carencia de investigadores que triture el análisis del presente para poder dar cuenta de él y a su vez transformarlo. Porque reflexionar y triturar el presente es a su vez sentar las bases para la propia transformación del presente sobre el que queremos operar. Y obviamente, ese primer lugar, aparte de la labor de los profesores de secundaria que es fundamental, es el ámbito de los investigadores de la universidad. Si una persona, en los años de estudio, no tiene la capacidad para desarrollar su propia disciplina en el ámbito que le toca para analizar y dar cuenta de ese presente, ¿cuándo lo va a poder hacer? ¿Cuando saliendo de estudiante no tenga trabajo y tenga que trabajar 14 horas al día por un salario cotizado media jornada? No. Eso es fundamental. Asegurar que nuestros estudiantes, nuestros investigadores, puedan desarrollar el trabajo para el cual tienen esa labor fundamental, porque si no, ¿cuál es el papel de la universidad? ¿Para qué están entrando determinadas carreras? Y yo creo que eso es fundamental. Asegurar que en el ámbito, particularmente, de las ciencias sociales y del ensayo, condiciones dignas para que esos estudiantes, esos investigadores, puedan ejercer su labor de una forma digna. Porque si no, obviamente, no vamos a poder tener la traslación, un debate abierto y transparente, sobre cuál es la mejor de las formas de gobernarnos colectivamente. Y por eso creo que, además, el tema que ha sido escogido de representación y democracia en estos momentos es trascendental para las tareas que nos están por venir. Muchas gracias y, fundamentalmente, felicidades a los premiados por el intenso trabajo que han realizado y tienen a su plena disposición la Fundación de Investigaciones Marxistas para colaborar con lo que ellos estimen oportuno y para nosotros será un placer. Muchas gracias. Magnífico y excelentísimo señor rector y justísimo señor alcalde presidente del Ayuntamiento de Mieles. Señor teniente alcalde del Ayuntamiento de Oviedo. Señores representantes del Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo, de la Sociedad Asturiana de Filosofía, de la Fundación de Investigaciones Marxistas. Camarada Juan Ponte, distinguidos galardonados, amigas y amigos. Vaya, en primer lugar, mi agradecimiento a los organizadores de este certamen y del acto que ahora nos congrega por haberme invitado a tomar parte de dinero. En efecto, es para mí una gran satisfacción, además de un honor, hacer hoy uso de la palabra para referirme, siquiera unos minutos, a la memoria del que fuera mi camarada y mi amigo, José María Lasso, con quien compartí más de 20 años de trabajos, de entusiasmo y de sueños. Muchas son las posibilidades de aproximación que para ser glosada ofrece la personalidad poliédrica de José María Lasso. Desde su calidad de hombre de pensamiento de raíz estoica, como se ha dicho, y materialista, pertrechado además de un envidiable y anonadante aparato de ludición, hasta su condición de militante comunista, en cuyo marco no resulta fácil encontrar exponentes que encarnen, tan bien como él, el paradigma o el arquetipo de tal condición, en cuanto a taña capacidad de sacrificio, lealtad y disciplina. Pero José María Lasso era también un hombre mundano, muy de su tiempo, atento siempre a su entorno, gran viajero, con un punto hedonista que le llevaba a apreciar cada pequeña cosa, y desde luego con un desbordante equipaje repleto de anécdotas sabrosas, sucedidos apasionantes, e historias, a veces fronterizas, entre la realidad y la ficción. Dicho de otra manera, hablar de José María Lasso es hacerlo de un personaje complejo, protéico y prometérico, de un hombre con toda la querencia universalista del Renacimiento, del que yo, en cualquier caso, soy incapaz de hablar con objetividad y sin apasionamiento. No encajan en la naturaleza de este acto exposiciones sistemáticas ni glosas con pretensión de exhaustivas. El tiempo del que razonablemente cabe disponer aconseja escoger, y es normal que yo lo haga, dada mi representación como secretario general del Partido Comunista de Asturias por la faceta militante de José María Lasso. Me tocó muchas veces compartir mesa con él en conferencias, mítines y actos públicos de toda índole. Y era un tópico, entonces, presentar a otros intervenientes y, llegados a Lasso, decir que no había nada que decir. Por ser sobradamente conocida de todo el mundo su trayectoria intelectual y militante, de resistente contra la dictadura y de dirigente de la organización durante la transición y ya en la legalidad tras la instauración del régimen parlamentario. Pero esto, que refiero, sucedía en las décadas de los 80, de los 90 y los primeros 2000. a día de hoy con actores que son los que son, con actores que afortunadamente cada vez son más jóvenes. Para quienes la dictadura o la transición constituyen sobre todo capítulos de asignatura, seguramente nos sobra el memento de la trayectoria militante del ASO, útil para cualquiera, más allá de la coincidencia o no con sus ideas, por lo que tiene de coherencia personal, de compromiso leal con unas condiciones y con una organización que dara en mayoría o en minoría y sobre todo con una apuesta ejemplar desinteresada y altruista por la emancipación humana. Nacido en 1926 le toca padecer de niño los rigores de una guerra civil especialmente cruel en su euskal natal con los bombardeos de la visión nazi sobre la población no combatiente. Pronto con la caída del frente norte sale como refugiado el exilio francés que también dejará huella en su memoria infantil. De regreso no transcurrirán muchos años hasta que su precoz conciencia política le lleva a implicarse todavía adolescente en la edición clandestina de un periódico resistente y casero La Libertad. Ya por entonces lector infatigable de cuanto caía en sus manos va construyendo poco a poco su pensamiento materialístico habiendo sido la lectura del talón de hierro de Jack London según gustaba él de relatar el desencadenante del salto cualitativo decía él a su posición de comunista y ello le lleva en 1947 con 20 años de edad no me ha cumplido los 21 todavía a abrazar una militancia en el partido comunista de España que no abandonaría jamás perseverando en ella hasta el fin de su vida. Perseguido acosado detenido y vejado por los aparatos represivos del régimen en varias ocasiones va a dar con sus huesos repetidamente los calabozos franquistas durante los primeros años 50 arreglándoselas con gran astucia y valor para enmascarar lo más grave de sus actividades y salvaguardar su organización clandestina. Supo burlar en ese sentido lo peor de la represión. Es en 1958 cuando se produce su peor caída que le conduciría a una condena de 12 años de cárcel pronunciada por el tribunal del siniestro coronel Eymar. Antes hubo de padecer más de 20 días de constantes torturas día y noche en los que sus victimarios sólo consiguieron estrellarse contra la impederidad y el coraje de José María de quien no obtuvieron ni una sola información ni una miserable palabra. Los años de cárcel que al final se vieron reducidos por un indulto casual no fueron para las o años de espera o de parálisis. Activo la organización carcelaria del partido promueve en su interior una biblioteca clandestina y desarrolla durante años a partir de su ya abrumadora formación autodidacta actividades de formación y debate teórico que conformaron lo que fue generalmente conocido como Universidad de Burgos en referencia al nombre del penal en que se produjeron. Esa vocación por el conocimiento y su socialización le llevó años después de su salida de prisión con su llegado a Oviedo en 1969 donde siguió implicado en la estructura clandestina del partido a afrontar y culminar sus estudios de derecho a desarrollar una infatigable labor divulgadora en el club cultural de Oviedo de tan Fausto recuerdo conquistando y consolidando aquello que llamábamos entonces espacios de libertad y produciendo una ingente cantidad de publicaciones e intervenciones en prensa revistas teóricas conferencias simposios y libros entre las que cabe destacar desde sus primeras aportaciones a la introducción al pensamiento de Aranchi propúsculo de la editorial Ayuso en 1973 o al concepto de uso alternativo del derecho hasta ya en la legalidad su participación habitual en decenas de eventos filosóficos y políticos a lo ancho de toda la geografía española y en no pocos países extranjeros se trataba de la praxis teórica de la que Tagayuna venía estando la izquierda entre nosotros que además en el caso de José María Lasso que por conservar todo lo mejor no lo sabe de alguna gente mucha gente por conservar su militancia en Asturias renunció a una oferta de docencia en la facultad de Derecho de Mucia y como siempre unida en el caso de Lasso como digo a la praxis orgánica ejerciendo durante años como miembro de los comités federal del Partido de la Comunidad de España comité central del PFA así como desempeñando la Secretaría Política de Gobierno los últimos años dolorosos fueron los de su lucha contra una extraña enfermedad contraída con ocasión de su participación internacionalista en Irak y que fue extinguiendo lenta y cruel su capacidad de trabajo a despecho de una conciencia todavía bien lúcida y combatida por eso no es inútil que nosotros recordemos de vez en cuando y sobre todo que se lo relatemos a los más jóvenes la pericletecia vital de José María Lázaro como algo que es muy nuestro y que es de todos como un ejemplo humano de constancia de dignidad y de bondad como algo que justifica los dos fragmentos poéticos que ahora os leo aquel que le dedicaba en prisión Marco Sana dices creo en la libertad del hombre toco en tus manos su cálido estandarte y en esas y en aquellas que aún no están con nosotros busco otras manos que elevar y escucho un bosque de banderas esperando y el acróstico que para José María la suscribió Miguel Munarriz jovial caballeroso osado grancheano sentimental feo y atero el furuñado nunca materialista histórico aquilatador de tempestades riguroso honrado infatigable viajero amabilísimo anfitrión lector de todo amigo sabio solitario y social objetivamente las muchas gracias buenas tardes muchas gracias por su presencia en este acto en el que yo aparte de saludar a las autoridades al señor rector al alcalde presidente de la iglesia Daniel a Riri concejal de cultura de Diego a mis amigos que están ahí presentes desde todo departamento el presidente de la Facultad de Filosofía el alma de este evento que es el presentador y a Carlos Penado a todos amigos y alumnos en la Facultad de Filosofía para mí es un honor pues haber presidido llegamos a distancia esta calificación de los trabajos que se han presentado a este primer premio en primera edición del premio José María Lasso la figura de José María Lasso yo creo que está sordamente rosada por todos los que me anteceden el homenaje que le hicimos con motivo de los 70 años yo escribí un sentido homenaje que se titulaba José María Lasso y las mil caras del marxismo donde efectivamente se ve que tenía mil caras y además todas ellas amables inteligentes todas esas virtudes que se acaban de decir pero no me resisto a decir una cosa José María Lasso introdujo una gran parte del pensamiento de Antonio Branchi en España y en realidad él fue la figura característica de lo que podíamos llamar el intelectual orgánico en términos de José María Lasso y en términos de Granchi por tanto efectivamente todo lo que se acaba de decir ahí viene a ilustrar pues que este nombre del premio está bien puesto y el departamento de filosofía se suma a ello porque Lasso aunque no hizo la carrera de filosofía sino la de derecho por decirlo así sin embargo fue un filósofo mundano extraordinario no solamente fue fundador de la Sociedad Estatal de la filosofía como se dijo así aquí sino fue presidente de uno de los congresos nacionales de que no somos jóvenes que durante mucho tiempo fue un animador sociocultural muy importante de la cuestión filosófica en España por tanto está claro que José María Lasso es la figura del filósofo mundano por Antonio Marcia y la Sociedad Estatal de la filosofía siempre ha cuidado esos dos aspectos el aspecto mundano y el aspecto académico de la filosofía no solamente se ha dedicado a los profesionales de la misma haciendo pues estas cuestiones sino ha tratado de ingresar en su seno a todos aquellos que tuviesen efectivamente alguna afición filosófica bueno sin más rollos ya paso a contar cuál fue el resultado de de las deliberaciones que el jurado ha llevado a cabo y efectivamente tengo que decir que hay dos trabajos que son los dos excelentes pero muy diferentes entre sí por tanto tienen aspectos diferentes en muchos sentidos no es extraño que la primera ganadora que voy a mencionar que es Patricia García Majado procede de la facultad de derecho y escribe un artículo precioso que será objeto de publicación por parte me imagino de la fundación de la sociedad etcétera que se titula representación líquida y de democracia sólida creo que tiene que venir ahora a recibir el premio pues me parece que es su madre que está por ahí y el premio ESEQUO también corresponde a un alumno de la facultad de filosofía y letras que es Pablo Montes Gómez que hace también un trabajo titulado la democracia como ideología popular ambos tratan el tema de la democracia desde perspectivas muy distintas una perspectiva jurídica del trabajo de Patricia y una perspectiva más filosófica más figurativa pero al mismo tiempo más en la idea de la de empresa como participación de Pablo Montes Patricia García Majado creo que tiene que venir por aquí que ella no está su madre la de la empresa Buenas tardes señor rector de más autoridades asistentes a continuación pasaré a ver unas líneas que dejó escritas Patricia sobre el trabajo que presentó y que ha merecido este premio que agradece infinito se titula Representación líquida y democracia solidar En primer lugar me gustaría me gustaría comenzar agradeciendo a la Sociedad Asturiana de Filosofía la Fundación de Investigaciones Marxistas y la Universidad de Oviedo la convocatoria de este premio de ensayo pues contribuye en buena medida a fomentar entre los estudiantes el espíritu crítico frente a una sociedad cambiante y compleja que pretisa cada vez más de respuestas sólidas y honestas También especialmente me gustaría agradecer a Miguel Presno la dedicación invertida en la dirección del mismo pues sin su maestría tiempo y paciencia no hubiera sido posible El trabajo realizado que lleva por título Representación líquida y democracia sólida nace motivado por los tiempos convulsos que atraviesa la vida política en nuestro país que si para algo ha servido ha sido para denunciar no solo a nivel social sino también académico las distorsiones que sufre el Instituto de la Representación y para reivindicar la necesidad de cambio Y es que si uno presta atención a los titulares que diariamente copan los periódicos reparará que a la corrupción política y su suceda no resulta difícil arrebatarles el liderazgo La espiral de desfalcos y deslealtades en que se ven vuelta buena parte de la clase política española revela con peligrosa frecuencia que son malos tiempos para confiar en los dirigentes políticos que como diría Weber más preocupados por vivir de la política se han olvidado de vivir para ella No obstante la crisis política no sería tal o al menos tan profunda si esta viniera exclusivamente motivada por el fenómeno de la corrupción que sacude la vida político-institucional pues el problema no es únicamente la malversación de fondos públicos el clientelismo o la absoluta falta de autoridad moral de la política sino la creciente y ampliamente compartida convicción de que el pueblo le han robado el gobierno a lo largo de los últimos años las calles se han llenado de pancartes y gritos que haciéndose eco del desencanto y la ira ciudadana han tratado de denunciar que no nos representan o que lo llaman democracia y no lo es y es que parte de ese desafecto proviene en gran medida de las instancias representativas concebidas como esferas disociadas de la sociedad civil en las que las preocupaciones populares no encuentran fácil cabida y aún menos remedio aparecen como instituciones lejanas e inaccesibles para el ciudadano incapaces de devolver la confianza que un día el pueblo depositó en ellas y a la cual sus ocupantes deben el ejercicio del cargo y es que siendo el cometido principal de la representación en un sistema democrático la traducción de la voluntad popular en la voluntad del Estado los gritos de no nos representan que han tomado las calles denuncian justamente el ensanchamiento de la grieta que separa a representantes de representados el divorcio de las instituciones representativas de la sociedad civil la patente deslealtad hacia la voluntad del electorado pero lo verdaderamente preocupante es que esa desafección ciudadana hacia el instituto de la representación política tenga cada vez menos de sensación y más de irrefutable certeza pues a la convicción generalizada de que no nos representan se añade la evidencia de que el ordenamiento jurídico lo permite este esta certeza justamente de la que surge la razón de ser de este ensayo que consiste en analizar cómo desde el derecho se ha logrado alejar a representantes de representados ello trata de hacerse a través del análisis de ciertas patologías jurídicas que la crispación política actual ha conseguido arrastrar a primera plana y que tienen que ver con las atalayas que el propio poder político ha construido para ocultarse para evitar ofrecer explicaciones a la ciudadanía y al resto de las fuerzas políticas y sustraerse así a la vigilancia pública así pues el propósito de este ensayo consiste en abordar de qué manera se resiente la representación en un sistema democrático cuando reina el silencio en las cámaras y la opacidad en las instituciones en qué medida puede seguir hablándose de verdadera representación cuando el ejecutivo en vez de arrojar luz sobre los asuntos públicos cierre oscuridad y cuando en lugar de conceder oportunidades a la palabra impone el silencio y ello no sólo para comprobar cómo el poder político ha conseguido deshacerse de estas exigencias democráticas sino cómo el derecho motivo para controlar al poder se ha hecho partícipe de esta peligrosa unidad la primera de esas patologías tiene que ver con la crónica imposibilidad de que exista un verdadero control parlamentario del gobierno tal y como establece el artículo 66.2 de la constitución debido a la identidad política existente entre gobierno y parlamento fruto del estado de partidos el control ya no se ejerce por el parlamento sino en el parlamento de forma que la labor de fiscalización no se corresponde tanto con las cámaras como con las minorías parlamentarias entendiéndose en consecuencia en términos deliberativos y no puramente decisorios en este orden de cosas la lógica resultaría que los instrumentos de control parlamentario del gobierno se disciplinasen de forma tal que permitiese a la oposición desempeñar su papel fiscalizador sin embargo la regulación jurídica de estos mecanismos está articulada de tal manera que la mayoría política puede blindarse frente a las reprimendas de la oposición dificultando así que las formaciones políticas minoritarias puedan obligar a la mayoría a desnudarse ante la opinión pública a desvelar sus deficiencias y explicar el porqué de sus deslealtades políticas para que aquella pueda enjuiciar su actuación un buen ejemplo de ello entre otros muchos otros es que la aprobación de la constitución de las comisiones de investigación le corresponda al pleno de la cámara o la de las comparecencias parlamentarias a la mesa o a la junta de portavoces órganos ambos de claro sesgo mayoritario así pues el control en el parlamento se ve desnaturalizado desde que deviene jurídicamente posible superitar la vigilancia a la complacencia del vigilado pues el ejecutivo impondrá silencio allí donde pronunciarse suponga un alto coste electoral de esta forma la lógica que preside el control se aleja cada vez más de cualesquiera pretensiones fiscalizadoras pasando cada vez más cerca como diría Condorcet por confirmar a los ciudadanos en las opiniones que sus gobernantes quieren suscitar en ellos pero es que como se explica en términos democráticos que el ejecutivo pueda no rendir cuentas de su actuación ante el resto de las fuerzas políticas y el electoral un gobierno representativo como sostiene Pipkin no solo debe controlar sino ser sensible ante el pueblo pues de él emana su legitimidad y ello no supone asumir todas sus pretensiones ni contestar a todas sus demandas pero sí exige una constante condición de sensibilidad un potencial estar listo para responder no obstante siendo el Parlamento un instrumento útil de control gubernamental si se concibe como un espacio en el que tenga cabida la crítica y la interacción entre las diferentes fuerzas políticas estas posibilidades deliberativas no pueden circunscribirse solo al mero control parlamentario sino que deben presidir la propia actividad ordinaria desarrollada en este sede en efecto estas carencias deliberativas en las cámaras constituyen la segunda patología que trata de estudiarse en el trabajo la legitimidad democrática de las decisiones no proviene únicamente de su adopción de acuerdo con la voluntad mayoritaria sino de la posibilidad de que exista un proceso previo en el que todas las fuerzas políticas representadas hayan podido expresar su parecer y con ello la voluntad general y no solo la de la mayoría hayan conseguido revelarse pues lo relevante en democracia no es solo quien decide sino como se hace sin embargo la tendencia del poder político es asustraerse al debate parlamentario imponiendo su decisión con el único aval de una votación favorable en efecto estas insuficiencias deliberativas se pusieron de manifiesto en uno de los momentos constitucionales más candentes de los últimos tiempos la reforma del artículo 135 de la constitución dejando al margen el contenido material de esta si algo llama poderosamente la atención es que la segunda modificación constitucional en España en 33 años se haya hecho en un lapso temporal increíblemente breve sumando el tiempo de los debates habidos en cada cámara las cortes dedicaron exactamente 6 horas y 10 minutos al debate constitucional concisión y laconismo que se debe entre otras cosas a la tramitación de la reforma a través del procedimiento urgente y en lectura única establecido en el artículo 150 del reglamento del congreso más bien pensado para proyectos o proposiciones de ley que revistan par mal la simpleza o en torno a los cuales exista gran consenso características ambas que no parecen resultar predicables de esta última modificación aunque así lo haya entendido nuestro tribunal constitucional no obstante la mala calidad del parlamentarismo no resulta únicamente atribuible a este desencuentro constitucional la pésima salud de que goza nuestra democracia se revela con peligrosa cotidianidad a través de algo que debiendo ser una excepción en democracia parece haberse convertido en la regla general legislar a golpes del real decreto instrumento jurídico diseñado para enfrentar circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad tal y como establece el artículo 86 de la constitución simplemente las cifras resultan sospechosas en la décima legislatura presidida por mayoría absoluta en el congreso se han aprobado hasta la fecha 71 decretos leyes existiendo años en que el volumen de legislación de urgencia supera a la producción normativa ordinaria sin embargo es preciso decir que a la consecución de estos niveles de producción legislativa de urgencia ha contribuido en buena medida el alto tribunal quien ha venido manteniendo una interpretación del presupuesto habilitante excesivamente laxa y deferente considerando generalmente extraordinario y urgente casi todo aquello que el gobierno entiende que lo es las insuficientes deliberativas señaladas invitan a recordar que cuando se producen normas a costa de sortear las formas se olvida la más pura esencia de la democracia cuando la simple votación de la mayoría es suficiente para legislar la representación democrática se distorsiona al equipararse la voluntad popular a la puramente mayoritaria en efecto Kelsen sostenía que si tiene algún sentido el proceso profundo especial dialéctico contradictorio del parlamento solo puede consistir en que llega a resultar una síntesis de la contraposición entre la tesis y la antítesis de los intereses políticos esto no significa el logro de una verdad más elevada o absoluta ni la conquista de un valor absoluto también ni superior en cuanto a tal intereses de grupo sino solamente el logro de una transacción sin embargo cuando el ejecutivo se sustrae a través de diferentes estrategias procedimentales a la deliberación parlamentaria la transacción se convierte en imposición y la representación en sustitución por un lado porque la posibilidad de intervención de las fuerzas políticas diferentes a la mayoritaria hacen de contrapeso de ésta y la impelen a justificar el porqué de sus decisiones y por otro lado porque la participación de las minorías parlamentarias no es simplemente una garantía frente a la autoridad madriditaria sino que es una condición de autoridad misma en cuanto a que otorga legitimidad democrática al poder que somete al ciudadano por último la tercera patología que se analiza en el trabajo es la referente a la opacidad que reina en las instituciones representativas el juez Brandis del Tribunal Supremo de Estados Unidos fue el artífice de una de las frases que desde la primera vez que fuera pronunciada pasaría a vertebrar cualquier discurso relativo a rendición de cuentas públicas la luz del sol es el mejor de los desinfectantes y es que en una democracia en la que los ciudadanos participan en el gobierno a través de sus representantes es necesario que el pueblo pueda controlar si la gestión de estos que estos hacen de los asuntos públicos guarda lealtad al interés general y a la voluntad popular a la que deben el ejercicio de su cargo pero para ello es necesario que el poder político sea accesible que se trate de un poder sin máscaras o lo que es lo mismo de un poder visible sin embargo no fue hasta pasados 35 años desde la aprobación de la constitución que España decidió aprobar una ley de transparencia y es que si bien en algún momento se pensó que el retraso podía ser sinónimo de vanguardismo la promulgación de la ley 19 barra 2013 de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno terminó traicionando dichas esperanzas y demostrando que la demora no era más que otra señal de recelo y la desidia que repetidamente manifiesta el sistema español hacia cualesquiera pretensiones de claridad en efecto la ley presenta deficiencias democráticas notables que restringen el campo de actuación que debería concederse a la transparencia por ejemplo sólo se obliga la publicidad de las actividades de las cámaras sujetas a derecho administrativo no se obliga la publicación de las agendas de altos cargos o la declaración anual de bienes y actividades a otros representantes que no sean los locales se establecen 12 causas de inadmisión de las solicitudes de información reciendo además el silencio negativo y se configura el acceso a la información pública como una manifestación del principio de transparencia del artículo 105 de la Constitución en vez de como una vertiente del derecho fundamental a la información consagrado en el artículo 20 así pues la tendencia clara del poder político en España es a levantar capias para evitar que la luz entre dentro de las instancias representativas sin embargo si la cuestión en democracia consiste en que el pueblo gobernado sea pueblo gobernante la inercia debería ser la contraria pues la opacidad institucional solamente aleja al ciudadano de una esfera política que por ilegible y ajena incrementa la sensación de distancia e incautación del pueblo el cual se siente súbdito en vez de soberano en definitiva sin una democracia representativa los ciudadanos deben poder participar en el gobierno a través de sus representantes un ejecutivo es representativo como decía Pistin no demostrando el control que tiene sobre sus súbditos sino justamente al revés esto es demostrando que sus súbditos tienen el control sobre lo que hacen sin embargo ese control deviene imposible cuando como se ha visto impera el silencio en las cámaras y la opacidad en las instituciones por tanto uno de los retos democráticos de nuestro tiempo consiste en demostrar que la representación política sigue teniendo sentido significación en una época profundamente marcada por la desconfianza y el desencanto ciudadano pero ello sólo lo hará en la medida en que sea capaz de reboblar la voluntad ciudadana en las instituciones pues las carencias democráticas de un sistema se suplen precisamente intensificando sus elementos democráticos y ello pasa necesariamente por fortalecer la labor de rendición de cuentas públicas la deliberación parlamentaria y la transparencia institucional solamente estas conductas conseguirán reabrir las puertas de las instituciones dejando así que la representación política fluya de nuevo en lugar de permanecer atrapada en unas instancias públicas que han logrado blindarse frente a la voz y el juicio ciudadano que la representación sea líquida como reza el título del trabajo es indispensable para construir una democracia sólida pues aquella logra derrumbar las atalayas que impiden al pueblo gobernado ser pueblo gobernador y al hacerlo no sólo se consigue como recuerda Arendt sustituir la fuerza por el poder en el sentido de dotar de mayor legitimidad democrática a la autoridad que debe gobernar al pueblo pero no dominarlo sino también domesticar el leviatán en que para no pocos se ha convertido en estado de derecho muchas gracias a continuación a continuación sube a recoger su premio Pablo Montes Gómez por el trabajo titulado la democracia como ideología popular hola buenas tardes a todos bueno ante todo saludar a los representantes a los representantes de la universidad a las instituciones públicas y bueno a los representantes de las otras asociaciones que yo les agradezco mucho que han tenido a bien el concederme y compartir este premio no querría comenzar sin antes bueno dedicar un recordatorio a una persona para mi imprescindible que que nos dejó que nos meses en cualquier caso no creo que tenga excesivo sentido que yo hable aquí de bueno de de lo que es de lo que es el ensayo sino más bien creo que que más interese lo que me ha llevado a a escribirlo en primer lugar lo lo empecé a escribir para mí yo provengo del campo de la historia como creo que se deduce a través del texto y bueno me interesaba hacer crear un marco general trasfondo en torno a a lo que vertedrase mi tesis esta trata yo estaba estudiando en Barcelona y trata sobre la formación de una identidad democrática una acumulación cultural democrática en la Barcelona de 1914 al final del gobierno provisional en 1931 y yo le decía a un amigo mío anarquista el de Barcelona que bueno en este trabajo lo que no me interesaba hablar era de anarquistas esto esto evidentemente no es exageración pero tiene un punto exacto como todos saben ser anarquista ser obrero en Barcelona en aquella época era ser anarquista pero yo no quería centrarme en el movimiento obrero en realidad mis inquietudes me llevaban hacia los estudios culturales y de la multitud de que tan buenos resultados dio la escuela marxista británica los partidos los sindicatos las cooperativas en fin las instituciones obreras en sentido amplio eran bueno para mí elementos subsidiarios de una problemática mucho más grande digamos que el movimiento obrero era la punta de lanza de un movimiento mucho mayor que era el movimiento popular y esto me acercaba a otras a otras clases como ciertos espectros de la burguesía y otros actores que frecuentemente se les trata bajo la categoría de los pobres y lo que me interesaba era la relación de estos grupos con la democracia y tratar de resolver cómo había llegado la República a España por lo menos tratar de plantear una cierta problemática en un claro cuestionamiento radical de lo que son las interpretaciones hegemónicas en este campo en este sentido no me interesaba hacer un estudio al uso porque estas líneas las que estoy aludiendo no son ni han sido materia habitual de los historiadores de interés de los historiadores españoles esto es particularmente grave entre otras cosas porque en segundo lugar como todos saben la dictadura de Primo de Rivera va de 1923 a 1930-31 con lo cual ocupa una gran parte del trabajo y si la República es el periodo más estudiado de la historiografía de toda la historiografía española y también extranjera referida a España el de Primo Rivera es exactamente el opuesto es el menos tratado y estudiado de la historiografía tanto nacional como extranjera y esto es particularmente grave porque uno se pregunta bueno ¿cómo es posible que el más investigado el que más ha preocupado tenga tan poco conocimiento de cómo llegó del periodo precedente? y todo ello me hizo moverme en una amplia abstracción y muchas veces me llevó a campos que son más propios quizás de la filosofía que de la historia los historiadores trabajan en torno a hechos y a lo que otros han investigado y se ha más o menos constatado como pruebas o como fehacientes o hay un campo más o menos definido de líneas argumentales y en este sentido pienso que en lo que a los estudios acerca de la República se refiere se ha reflexionado muy poco acerca de la democracia no lo han hecho hasta ahora yo tengo conocimiento los filósofos y desde luego no lo han hecho los historiadores y en este sentido creo que el diálogo entre historia y filosofía ha sido escaso mucho menor de lo que cabiera desear para prueba yo sí que pienso que los historiadores por ejemplo tratando temas en torno a la democracia republicana aludan a un gran presentismo por ejemplo se alude a la moderación como virtud política en clara proyección de lo que supuso la transición española pero si uno quiere hablar de multitudes y de república necesariamente debe hacerlo de democracia en sintonía con esta última los trabajos más estimulantes que yo me pude encontrar no son por casualidad los de Luchano y Arthur Rosenberg dos historiadores del mundo antiguo y no es casualidad porque las referencias a los mayores pensadores de la antigüedad son muy frecuentes y en este sentido mi primer acercamiento a la política de Aristóteles fue tangencial fue a través de precisamente de estos historiadores no creo que haga falta que aluda a la actualidad con que goza esta obra en concreto pero para mí que ha sido muy muy útil y me resultó muy llamativo la cercanía que tenían tanto los movimientos desde abajo que surgieron al calor de la revolución francesa que resurgieron como la distancia que se guardaba con el progresismo y desarrollo de los sistemas parlamentarios representativos en la Europa del siglo XIX en este sentido he notado bueno aparte de las diferencias de campos y formales una evidentemente una gran diferencia que se ha aludido con el otro trabajo premiado la visión liberal creo que está impuesta en lo que es al menos los grandes historiadores de lo que es la segunda república y ven de una visión liberal que acusa tanto a derecha como a izquierda de un exceso de elitismo y de hiperliberal y en esto creo que tiende a obviar el elitismo con que la propia visión liberal suele tratar a las masas que tiende a considerarlas como perpetuas menores de edad es prácticamente un lugar común el considerar el fin de la democracia republicana como la consecuencia de una falta de sentimiento democrático en el pueblo español lo cual entiendo yo que es un claro seguimiento intelectual ideológico de la tradición del pensamiento liberal cual era la ideología de las clases populares de las llamadas clases subalternas es a este respecto lo que me llevó hacia este campo y la referencia que se ha olvidado en este sentido a la tradición marxista que vivía de la ideología en una de las acepciones de esta este concepto puede ser entendido tiene muchas acepciones como todo el mundo sabe el concepto de la ideología a veces es confuso como un sistema de ideas que surgen de un conjunto de intereses materiales o en términos más generales de una clase o grupo definido así pues la democracia como yo creo que es el colofón de las reflexiones de Aristóteles no se basaba en el número sino en la propiedad entonces esta era el sistema propio de los pobres quienes siempre eran los más y si como Canfora partiendo de esta idea fuerza del filósofo del filósofo griego consideramos que la democracia entonces no es una forma política sino que es un contenido entonces tenemos que interrogarnos acerca de ese contenido y lo que yo observé en mi periodo de investigación es que existían unas demandas en torno a la protesta social en entreguerras que eran constantes continuas y eran unas intuiciones informes que se articulaban en torno a ideas genuinamente democráticas intuiciones que pueden ser creo yo adscritas a las ideas de igualdad y de justicia estas ideas vertebraron todas las demandas del movimiento obrero desde que se adquirió el estadio cultural de la conciencia de clase que es a su vez la gran aportación teórica del gran marxista británico Edward Palmer Thompson sin embargo no podemos pensar que estas puedan ser estáticas o permanentes se alteran según el contexto en el que están inversas así cuando Alessandro Pipsorno rechaza el eje diferenciador entre izquierda y derecha que había establecido Norberto Bocchio entre izquierda y derecha de igualdad desigualdad él lo sustituye Pipsorno por el de integración y exclusión en lo que yo pienso que es no una sustitución como una actualización las grandes vuelvas mineras contra el facherismo en los años 80 creo que marcan estéticamente este cambio si alguien ha visto una película reciente preciosa llamada Pride narra como el movimiento gay inglés apoyó al movimiento obrero minero de esos años y luego que este fue derrotado pasaron a integrar dentro del programa del partido laborista las demandas de reconocimiento de los homosexuales la progresiva desaparición ante las transformaciones halladas en los medios de producción del sujeto revolucionario que durante más de 100 años encobrezó la lucha por la democracia más antigua el obrerismo señala el punto de partida de la ofensiva neoconservadora y también como acabamos de ver el cambio en el eje de las demandas perpetuamente insatisfechas que es la característica que le atribuye Laclau a la tradición intelectual marxista intelectualmente considero una necesidad afirmar que con la progresiva desaparición del obrero industrial desaparece el movimiento democrático porque sigue perviviendo siguen perviviendo las clases subalternas por todo ello yo pretendía abstraerme en lo posible del propio movimiento obrero incluso en el momento en el que este está en su fe en el periodo de entreguerras porque siempre formó parte de algo más grande que era el pueblo cuya cristalización política a la que todavía aún hoy se expira son los frentes populares el pueblo es en definitiva una categoría de clase la cual debe ser activada culturalmente para cobrar un sentido histórico concreto y esto era lo que yo he tratado de exponer en este ensayo muchas gracias buenas tardes vengo en representación del Revitamento de Viedo como sabéis José María Lasso habitó entre nosotros es hijo adoptivo Lasso es querido por todo por toda la gente Lasso fue un activista intelectual político social Lasso habita entre nosotros Lasso tiene una biblioteca a su nombre recuerdo que cuando entre todas las fuerzas políticas por unanimidad se acordó ponerle una calle o algún reconocimiento él nos pidió exactamente a todos los grupos municipales que si queríamos honrarlo con algo que escogéramos el nombre de una biblioteca y yo le dije José María ¿cuál es la más apropiada? y dijo aquella en la que vivan los trabajadores y por tanto en Ventanielles hay una biblioteca que lleva el nombre de José María Lasso yo quiero en nombre del pueblo de Viedo de los amigos dar las gracias a la universidad al departamento de filosofía a la fundación de ministerios marxistas a la sociedad asturiana porque traer a Lasso a la universidad creo que es de un gran mérito y de un gran honor José María era un hombre entrañable era un viajero incansable era un conversador hasta altas horas de la madrugada todos los que le hemos conocido hemos aprendido mucho de ese filósofo de la calle de ese filósofo mundano Lasso era corazón era entrañable yo el otro día por motivos de trabajo tuve que tuve que trasladarme a Bilbao y José María nos hablaba de aquellos cafés conspirativos y de alguna manera paseando por aquel centro de Bilbao atravesando la ría el barrio antiguo de alguna manera sentí lo que yo tengo una fotografía en mi despacho que es la figura y la cara de José María Lasso gracias a todos gracias al alcalde gracias al rector gracias al departamento de filosofía gracias a los jóvenes que sois que habéis aprendido con él que hemos aprendido todos con él y este este primer premio yo creo que hay que potenciarlo y desde el ayuntamiento de Oviedo esto queda grabado nos comprometemos a que el próximo premio lo podamos hacer en Oviedo y con el patrocinio del ayuntamiento y con el apoyo de la universidad muchas gracias y a Lasso que está en los cielos nas gloria tovarich yo ni me levanto yo ni me levanto y haremos una sudada como feo bueno vamos a la bienvenida a este municipio tan guapo y de momento tan guapo y de momento tan de izquierdas muy de momento bienvenidos de verdad aquí a casa donde también pues como no la universidad aquí tiene un campus en primer lugar felicitar a los dos tanto a Patricia como a Pablo pues el galardón y como no pues al departamento de filosofía a la gente de la fundación a toda la gente que está implicada en este premio y que yo sé de sobra que va a seguir durante un montón de años seguro porque porque sí porque además va a ser un elemento importante de que también en la universidad sé que hay otros ámbitos de debate pero es que es importante sacar un buitín también en la universidad a la calle pero mira esta acuerdo ahora mismo para acabar voy a ser muy rápido y además Juan que tengo un fenómeno de oro que tengo en dejarlo en el equipo bueno tengo un equipazo bueno y Juan y uno de los componentes tengo maníbal breve lo que a los años yo siempre lo soy pero no sé que os digo si veré para después estar dos horas aquí si veré de verdad pero mira voy a hacemos partir desde una experiencia con José María y que ahora mismo cuando hablaba era el compañero Rivia Corden fa años yo no fui de la gente que tuvo mucho mucho trato con José Miguel Alas desde la cuenca de aquí como este en el momento obrero desde el joven o sea no tal pero sí tuvo ocasión en ocasiones de hablar y acuérdome de una cena yo pertengo una tertulia que está desde el año 87 funcionando la tertulia 17 que organizamos el último viernes de cada mes un acto mieres que traemos invitados que hablen de temas determinados y después van a cenar con nosotros que nosotros pagamos todo no tenemos un trío y acuérdome que en esta cena en la que invitamos a José María Alasso y al filósofo también a Gustavo Bueno que les parecía en pareja de hecho cuando iba uno iba al otro una realidad y imaginamos en la cena tuvo la suerte de estar entre ellos dos pues la cena que el golpe después tuvimos igual de solmes a dos soles y cuando acabamos y cuando salimos de allí dije a dos hoteles los amigos y a veces se lo comentamos y digo nunca mi puta vida me sentí más pequeño no, no y voy a decir por qué claro porque aquí parece que sabemos la de su madre de todo yo pensé además somos un montón de atrevidos dicho sea de fácil ¿eh? los menos cuatro cosuques mucho que te lo da pues haber peleado con compañeros y tal de leer algo leer algo y después la experiencia que tienes del combate que tienes de la pelea o que tienes de tres relaciones pero claro cuando te sientes con este par de personas en una cena y empiezas a hablar y preguntes y hablen de todo y acaban diciéndote la alineación de lo que yo en el año 42 os lo juro por mi santa madre que no la tengo y dices joder tío y digo hay que a veces y además los conocimientos no están metidos a palas están metidos los conocimientos y están en el sitio para buscar porque aquí a veces pasate una cosa yo me entiendo por una ocasión y te vienes un acto yo tengo la costumbre prepárenme cosas y después no lo leo no lo leo se ven a los mis compañeros y tal y después me acabo y digo joder no dije esto ocurre esto y quédate y decir porque igual es el discurso que tienes dices lo que sientes en cada momento que ahí metes la pata más de la puerta pero y es así y digo joder tío y que tienen un montón de elementos y te han metido y no te han metido esas palas pues meten un vagón o que sea y después aquí lo topa pero cuando esa gente ha entrado y yo decía primero era el rato de viaje a estar siberiana y he dicho un montón de nombres o de estaciones que yo no soy desde Oviedo a Mieres y estoy hablando completamente de si tengo que empezar a fijarme y después va esto a la PED después va no sé que la Pulso a la Reina y entonces tengo problemas tengo que empezar a recordar y ya te dije y lo más oye que no nació no nació en la Unión Soviética ni estuvo ni estuvo por allí de maquinizan y de indicando los billetes por lo que odio y dices bueno que hay gente que privilegio que se ayude desde luego uno igual y dice un cajón y de verdad fue el día de mi vida que más pequeño me he sentido lo digo de verdad y me voy a preguntar a nuestro gusto vamos si digo que no que me siento al contrario de 50 nos son patas a la sábana así que lo que digo gracias por me digo por traer a las familias aquí al campus y desde luego gracias también por echar a nuestro premio además con el nombre de la persona que le digo así que enhorabuena a todos igual lo que tiene enhorabuena a Pablo y a la presencia bien buenas tardes yo sí que voy a leer las cuatro palabras que tengo aquí escritas para abrirme del guión porque no tuve la tertulia como tuve aquí como tuve aquí aquí arriba alcalde de Mieres concejal de cultura del ayuntamiento de Oviedo presidenta de la sociedad teoriana de filosofía director del departamento de filosofía representante de la fundación de investigaciones marxistas concejals premiados señoras ya para finalizar este acto en las breves palabras como les decía de felicitación por supuesto en primer lugar a los alumnos galardonados con esta primera edición del premio del ensayo José María Lasso y me enhorabuena también a la sociedad estudiana de filosofía por impulsar esta iniciativa junto con el partido comunista de Asturias y la fundación de investigaciones marxistas mi agradecimiento también a los orientamientos que colaboran en este proyecto Mieres Oviedo y Gijón y por supuesto al alcalde de este municipio Aníbal Vázquez por acoger esta ceremonia de entrega del premio que aspira a cojugar su carácter universitario con una identidad territorial vinculada a los municipios con campus toda iniciativa cultural es motivo siempre de satisfacción porque simboliza de alguna forma el compromiso que las instituciones públicas deben tener con la sociedad en este caso representa además la apuesta por fomentar la creatividad del espíritu crítico entre los alumnos universitarios algo fundamental por lo que debemos velar desde la Universidad de Oviedo siempre hemos procurado apoyar a los nuevos creadores en todas las disciplinas y en este sentido contamos con unos premios literarios que cada año adquieren mayor relevancia en premios de fotografía e intervenciones artísticas de nuestros estudiantes impulsados desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación este premio aunque impulsado desde la Sociedad Asturiana de Filosofía también cuenta con el respaldo del Departamento de Filosofía representado aquí por su director así que lo asumimos también como nuestro concluyo ya reiterando mi felicitación a los premiados y animando a las instituciones y entidades organizadoras a que continúen por esta senda y este galardón cumpla nuevas ediciones a lo largo de los años muchas gracias Gracias.